¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo que me ha llegado el último pedido que estaba esperando de Douglas Aquí venía mi dirección y le he quitado para poder enseñaros el paquetito Voy a aprovechar este vídeo para comentaros dos o tres cositas Yo como siempre tengo que aprovechar los vídeos Quiero deciros que he cambiado de editor Bueno, he cambiado, no, estoy probando con otro editor A partir de la base que yo soy muy torpe Y las que me seguís por el Napster ya lo visteis los otros días Editaba los vídeos con el Movimaker, o sea, lo más fácil del mundo Y ahora tengo otro que a lo mejor es un poco, para ustedes puede ser otra caca Pero para mí ahora mismo es súper complicado Entonces, pues llevo solamente dos días utilizando lo que es el editor Y todavía hay ciertos fallos pues que todavía no sé subsanarlos Porque yo entiendo que ustedes estén acostumbrados pues a un cierto nivel de edición De las grandes youtubers, pero entender que yo a lo menos Una grande youtuber por ejemplo pues o le hacen la edición o lo hacen ellos o ellas mismas Y dedican mucho tiempo a editar Yo llevo dos días poniéndome cuatro horas y pico en el editor este nuevo A lo mejor el día que aprenda lo hago rápido Pero ahora mismo soy muy torpe Así que poco a poco os pido paciencia Que yo estoy poniendo todo de mi parte, de verdad Si me seguís en el Napster ya sabéis todo lo que me está pasando Lo visteis por el Nap, que lo hice casi en directo Esto es una bolsita de Sephora Que le he puesto unos cartoncitos y la he decorado Y he reciclado lo que es una bolsita de Sephora Un portapaletas reciclando lo que es la bolsita de Sephora En verdad no tiene nada, he recortado la bolsa He doblado los cantos por dentro y le he puesto unos cartoncitos Y después para decorarla y que queda la más rígida por la parte de arriba Pues le he puesto La ciencita esta de brillantito que yo tengo Y me ha parecido buena idea enseñaroslo Por si queréis coger la idea Yo lo he cogido a internet No está precisamente pero vi como una chica reciclaba bolsas de marcas Y se hacía pues cosas con una bolsa de Chanel Y yo tenía esta de Sephora por aquí Y me pareció bonita Esto os lo enseño y os lo digo porque tengo una bolsita pequeña de Sephora Y me voy a hacer otra estantería de estas para meter productos que quiero acabar Lo dejo aquí y si queréis que os enseñe como lo he hecho Pues solamente tenéis que dejármelo aquí abajo Y grabaré un videotutorial de como hacer pues un portabrochas Un portaproductos o lo que sea La verdad que queda muy original y muy poca gente pues tendrá Una cosa así en nuestro tocador como esta Que calor En verdad no se puede grabar Uff Septiembre y octubre pincheada En fin Lo siguiente que os enseño Mis Truqui Princes Es esta paletita de Stila Ya sabéis Ya sabéis la que me seguí hace mucho tiempo Que yo me moría por probar Anastasia Stila Murphy Tarte O Tarte como se suele decir Y desde que he descubierto Beauty Bay Mi perdición Pues De vez en cuando me compro una paletita de estas Ya sabéis el truco de Beauty Bay Esperad que la libra baje para poder comprar Bueno He grabado un vídeo con esta paletita Esta es la medium En esta paletita hay cuatro tonos diferentes Se supone que cada uno está adaptado para un tipo de piel Desde las claritas hasta las oscuras Bueno Mirad Nada más que el packaging Que pone Stila Es de Leopardo Ya por ahí me ganó el packaging Por detrás Es así Que te dice pues el nombre de cada Sombrita La típica paletita multifunción Puesto que tienes iluminador Sombra Y colorete La paletita en concreto Es esta de aquí Que yo supongo que ya habréis visto el vídeo del maquillaje Por eso veis las sombritas tocadas Está súper chula la verdad Yo ya sé que no soy la mejor youtuber del mundo Siempre se me olvida dejaros los enlaces y todo este rollo Pero bueno Ustedes preguntarme que para eso estoy yo para deciroslo Todos los enlaces que pueda Os lo voy a dejar en la cajita de descripción El enlace a la paletita Y las compritas que os voy a enseñar ahora Y ya pues ahí veis el precio y todo Porque ya os digo que el precio Con esto de la libra Pues va variando Vamos a abrir el paquetito de dupla Trae esto y viene con un plastiquito negro Que conste que me ha costado mucho trabajo aguantarme Abrirlo antes de grabarlo Ya sabéis que yo siempre intento aguantarme Y lo vemos todas en el momento Mirad chicas Yo sé que soy muy pesada Pero si me seguís por el Natcha Hace muchas semanas Os lo enseñé Finalmente he comprado este perfume Y esto de NYX Que es el Honey Dew Me Up Bueno el paquetito es así Es precioso Y yo os adelanto que aquí tiene el leopardo A ver, a ver Yo me he cogido el bote de 30 mililitros ¡Hala! Mirad No sé si lo veis Pero estos son truquicoronas Mirad que chulo Las truquicoronas que tiene ahí Los brillantitos El tapón El bote es de Leopardo Es de la marca Juicy Couture Que guay el taponcito Y a ver Dios que el olorcito huele de verdad Esto por lo que se ve Es de NYX Es de miel y oro Esto por lo que se ve Ha salido nuevo O yo lo he visto nuevo ahora Que consiguen minimizar rojeces previas a la aplicación A la base de maquillaje Y su fórmula innovadora Dará un toque de luminosidad a tu rostro Que durará todo el día Pues bien Vamos a abrirlo Yo vi a una chica Que esto lo comparaba con el aceite Ese que se ha puesto tan famoso De la marca Farsali Que siempre en Instagram Salen las chicas Con un goterito Echándose lo a la Beauty Blender Pues decían Que esto era Muy parecido Yo sinceramente Llevo tiempo detrás De lo del aceite De Farsali Ese Pero está agotado Curiosidad Que en el momento Que restablezcan el stock Creo que lo voy a comprar Y lo vamos a probar aquí A ver que tal funciona Porque Chiquillas aquí las cosas Esperarse porque es que Mientras estoy abriendo esto De un momento a otro Hacen boom Y cogen toda una fama Y unas cosas Que sinceramente después Tú te compras el producto Y dices tú Jolín Tanto que la gente Le da bomba a este producto Y hay veces Que es una caca Dices tú Yo no sé la gente ¿Por qué? Y ya sabéis Que yo Mi cosa de investigadora Me hace Pues eso Está innovando Está probando A lo mejor eso es El secreto de De la juventud Chiquillas Estamos aquí Sin comprarnos A nosotros el aceite Esperarse ya Porque es que Estoy viendo Vídeos de review Y esto de Knicks En la página Donde yo lo compré Vale Unos 13,99€ Os voy a dejar Todos los enlaces Abajo En la cajita De descripción Es de las perfumerías Douglas Bueno Esto se presenta así Con una palita Tiene un olor Como a árbol de té Un poco Ya sabéis Si ustedes habéis olido El árbol de té Sabéis que tiene un olor Muy característico Y en el primer Bofetón quemado A la nariz Huele un poco así Ahí tiene alguna Mijita de esta dorada Es muy suave De aplicar Te deja esto Súper suave Y oye Se absorbe muy rápido A ver Que tal va Funcionando esto Ya os voy contando Un poquito más adelante Que pone Aquí pone Que es Made in Korea Hacia el trasluz Que no sé Si lo va a recoger La cámara Tiene los destellitos Estos dorados De lo que trae dentro Que se supone Que son Que es oro En la compra Pues tenía Opciones de coger Dos muestrecitas Prince Men Que es un gel Súper hidratante Tensor Tonificante Y antipolución Y se lo he cogido Para Marcelo Porque ahora mismo Él En el trabajo Que está haciendo Pues Está Lo que es Su rostro Expuesto mucho al sol Pone que es Gel super hidratante Aplicar en el rostro Y cuello No graso Y no comprarle a Marcelo Una cremita Que sea buena Y fresquita Así Tipo gel Y vi esta muestrecita Y digo Pues mira La voy a coger Y ya que lo pruebe Marcelo Porque ya sabéis Que los hombres No todos Pero Cuesta mucho Que se echen Alguna cremita En la cara Y como sea pringoso Lo que sea Por lo menos Marcelo Que ya sabéis Que tiene barba Y eso Es lo único Que se lo echa Es aquí En la nariz Y en la frente Tiene que ser De estos Así tipo gel Torba corriendo Y que no le deje Aspecto de nada Como si no tuviera Nada echado Porque es que si no No se lo echa Y después De la marca Alterna Haircut He cogido Este champú Y acondicionador De la gama Esta caviar Antiedad De todas las muestrecitas Que me daban a elegir Eran perfumes Y cosas de esas Y no Y prefería Pues cositas De crema O cositas De pelo Entonces de las opciones Que me dieron Fueron Las dos que más me gustaron Y listo Hemos terminado Pues nada Truqueros y truqueras Espero que os haya gustado Estas compritas Y esta cosita Y esta ratito De charla con vosotros Que os mando Un besito muy grande Para todas y para todas Que pulséis Este botoncito colorado Que está aquí abajo Que pone suscribiros Y suscribirse por favor Muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Que como siempre os digo Pues nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao Chao